Antena 3 ha estrenado la segunda temporada de Downton Abbey con casi un 12% de SER. Un dato discreto si lo comparamos con el inicio de la primera temporada, que se situó en torno al 17%, aunque no hay que olvidarse que poco a poco fue perdiendo fuelle y se despidió en torno al 13%, con lo cual este dato que ha tenido ahora no nos sorprende tanto. Además una de las causas que podemos aportar por la que ha perdido un poco de fuelle y se puede entender este dato es que los más fanáticos de la serie han podido ver ya la segunda temporada a través de internet, incluso a ritmo de emisión de Reino Unido. De todos modos nosotros pertenecemos parte de este público que ya ha visto la serie y queremos atestiguar y dar fe que esta segunda temporada no ha perdido calidad y bueno, nos ha interesado mucho cómo la serie va a narrar los efectos que causa la Primera Guerra Mundial, tanto la familia como los sirvientes. Una guerra que va a provocar que se desdibuje las diferencias sociales entre ellos. Además de la guerra, el amor seguirá teniendo mucha importancia, sobre todo las dos relaciones principales, la que vive en Lady Mary y el primo heredero y la que mantienen Anna y Mr. Bates, los dos criados, que es la relación preferida por todos los británicos. Luego por otra parte hay que recordar que Maggie Smith sigue teniendo un gran peso en esta temporada, los criadores de la serie se han dado cuenta del éxito que tuvo esta actriz y su personaje en la Primera y por lo tanto le han dado más peso y más presencia a la serie. Sí, además de Maggie Smith y sus frases lapidarias, hay que reconocer que la segunda temporada de Antonia había también la temporada de Lady Mary, de la hija mayor, porque la primera temporada veíamos que era la hija más soberbia, que a lo mejor nos costaba empatizar un poco con ella y sin embargo la segunda temporada quizás es uno de los personajes incluso que más nos vamos a encariñar con ella. Y además creo que hay que alabar el nivel interpretativo de la actriz que ha conseguido grandes alabanzas de la crítica y prensa especializada del Reino Unido. En El País de Origen ha tenido una gran audiencia la segunda temporada de Downton Abbey, pero no por ello ha dejado de tener críticas. Hay algunos expertos en televisión que se han llevado un poco con la serie acusándole de haber dejado de ser una gran ficción histórica como la primera temporada y de haberse acercado un poco más a lo que viene siendo una telenovela, porque han dado mayor peso a las tramas de amor y demás. Yo creo que no es así, que desde el principio existen estas tramas. Lo que pasa es que en la segunda temporada lo han tratado de una manera más descarada, sin complejos y por eso mucha gente de la que era seguidora en la primera temporada se ha dado cuenta de repente que lo que estaba viendo era una telenovela y no una gran ficción histórica. Además otra de las críticas que también ha recibido Downton Abbey es la rapidez con la que sucede todo en esta segunda temporada y hay que tener en cuenta que esta temporada son ocho episodios en los que se resume la guerra en cuatro años. Y bueno, es verdad que hace que muchas de las tramas se relaten de manera muy rápida y a grandes pasos agigantados. De todos modos, Downton Abbey ha sido renovada para una tercera temporada y TV sigue confiando en la serie de Julian Fellows. Y además Downton Abbey no se va a despedir de 2011 todavía porque el 25 de diciembre regresa con un capítulo especial navideño y previsiblemente va a tener una gran acogida de público y bueno, lo pondremos en Vertele. Y ahora llega el momento sponsor. Buscamos una empresa que quiera patrocinar esta sección. Sí, pero empresas con gran visión de futuro, los mejores productos del mercado porque nuestras recomendaciones van a ser personalizadas y siempre en positivo. A vuestro favor tenéis que nos ve muchísima gente y lo más importante de todo, que no se puede hacer zapping, es la publicidad del futuro. Os garantizamos que vamos a hablar de vuestros productos con cariño y con rigor informativo. Ya lo sabéis, si queréis patrocinar esta sección, mandadnos un email a la dirección patrocinio arroba vertele.com